El General Belgrano dejó sus huellas en nuestra ciudad y en nosotros. Jujeños que juntos, como hoy, enfrentamos desafíos y seguimos adelante. Él nos dejó el ejemplo, él nos reconoció como pueblo. Su espíritu se siente vivo en nuestra ciudad y está presente en plazas, calles, puentes, parques, centros culturales, barrios. Hoy, Jujuy lo recuerda y reafirma el camino de la independencia y soberanía para nuestra patria. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Bicentenario de la muerte del General Belgrano.